Mi otra, ella no lo quiere. Yo estoy segura de eso. Octavia se casó con mi papá solo para hacerte daño. Para destruirte la vida. Y me la destruyó. Por segunda vez. Por segunda vez Octavia me destruyó la vida. No, Crémelo, Paco, no puede estar casado con esa desgraciada, no. ¡No, te odio! ¡Te odio! ¡Te odio como madre! ¡Te niego, te niego! ¡Te prefiero muerto! ¡Muerto, te prefiero! ¡Se prefiero muerto! ¡Mafín! 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 ¡Te odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Pasino, no! ¡Me odio! ¡Mafín! ¡A Bruna! ¿Por qué me confesé? ¡Le confesé que soy su madre! ¡Cállate! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Cállate! ¡No... ¿Bruna? ¿La madre de Martín? ¡Sí! ¡Ay! ¡Max! ¡Órale, están bien jugadas! ¡Órale, cuatito! Te pusiste hasta las chanclas Contrólate, ¿sí? ¿Por qué me viste tanto, Max? Olvidar, Camila Olvidar que Diana está secuestrada Olvidar que mi vida es un desastre Olvidar que no valgo nada ¿Qué? ¿Qué? De verdad Tú eres la verdadera madre de Marfil Sí, yo loco Eso ha sido mi gran secreto ¡Cállate! ¡Cállate, maldita! ¡Cállate, no lo vuelvas a decir! ¡Estás histerica! ¡Cálmate, estás histerica, Marfil, por favor! ¿Quién es a buscar fuera de esta casa? ¡Fuera de mi vida! ¡Lárgate! ¡Orale, vete! ¡Lárgate, no te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Serpiente asquerosa! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate, sacala, tía! ¡Sácala! ¡Sácala de aquí, yo la mato! ¡Suéltame! ¡Llita! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, idiota! ¡Llita! ¡Multito! Pero, pero, Lola no puede ser verdad lo que dijiste. Es la verdad, señorita Lola. Es mi verdad. Pero, ¿por qué callaste algo tan grande? ¿Por qué ser la sirvienta de tu propia hija? ¡Lárgate! ¡Lárgate, te odio! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ya me hago como mi madre! ¡Lárgate! 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 ¡Te odio! ¡Lárgate! ¡Ya, ya, ya! ¡Nunca te voy a aceptar como madre! ¡Lárgate! ¿Qué te pasa, Marfil? ¡Estás loca! ¿Cómo puedes tratar así a tu verdadera madre? ¿De qué estás hecha? ¡Nunca voy a aceptar a esa serpiente como mi madre! ¡Nunca! 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 No lo puedo creer ¡Ay, Dios! Ahora entiendo todo ese amor que Bruna le tenía, Marfil Pero esa solidaridad Complicidad, claro Era su verdadera madre Tengo miedo de que Diana no regrese Tengo miedo de no volverla a ver O sea, ¿pues para dónde se fue esa quergina Que me arrancó una de mis fabulosas pelucas En plena fiesta? Diana está secuestrada Desde hace días En la torre Cálmate más No ganas nada poniéndote así La amo, Camila La amo Pero a lo mejor tú no lo puedes entender Pero la amo Y yo desprecí el amor de Diana No creí en ella A pesar de que me dijo mil veces Que era inocente de las acusaciones de Ignacio Nunca creí en sus palabras En la espada Y mira ahora Ahora que no la tengo Ahora que probablemente no la vuelva a tener nunca Me duele Me duele mucho lo que le hice Lo más seguro es que es demasiado tarde para pedirle perdón Muy tarde Lo perdí, Caramelo Perdí a tu papá No, Gaviota Por favor No te puedes resignar tan fácilmente Gaviota, escúchame Tú tienes que luchar Tienes que quitárselo a esa mujer Ya no tengo fuerzas para más luchas Y con Diana desaparecida menos todavía Pero, Gaviota Diana tiene que ser mi norte en la vida Tengo que dedicarme En cuerpo y alma a encontrarla Y si mi hija no volviera a aparecer Entonces tengo que dedicarme A cuidar a mi nieto y a Gavi Gaviota Si no tengo fuerzas ¿Me entiendes? No tengo fuerzas para nada, Caramelo A lo mejor Este es mi castigo El castigo que me manda Dios Por tanto odio Por tantos deseos de venganza Si tu papá Prefirió a Octavia Ya nada puedo hacer No Gaviota, yo no te quiero escuchar hablar así Mira Tengo que dedicarme a encontrar a mi hija Ahora empieza una nueva búsqueda Una búsqueda que no sé cuánto va a durar Diana tiene que ser todo para mí Sí, todo Pero ¿Y mi papá? Tu papá Tu papá Acaba de salir de mi vida Para siempre ¿Entonces Caramelo salió? Sí Pero no me dijo para dónde iba Volvieron a discutir Ay no, para nada mi amor Ya te dije que yo voy a tratar de ganármela Eso espero Porque me dolería mucho que Que no se llevaran bien Caramelo me necesita ahorita Por lo que pasó con su esposo Ella necesita todo mi apoyo Mi amor Ya te dije que entre los dos vamos a apoyar a tu hija Gracias mi amor, gracias Octavia Gracias por ser tan buena Lo que más deseo es tu felicidad mi amor Bueno Me voy ¿A dónde? Voy a ajustarle cuentas al sinvergüenza del esposo Caramelo Ya sé que Caramelo no me puede ver ni en pintura Esa necia es una incondicional defedora Pero no me importa Tengo a Paco comiendo de mi mano Y él solo ve por mis ojos Voy a eliminar poco a poco Todo lo que estorba en mi camino Y la hija de mi esposito Me está empezando a estorbar Ay, la neta patineta Que no puedes negar que estás cacheteando las banquetas por Maxi Maxi Primis Tu amor por él es espectacularmente súper increíble Se me está ocurriendo un plan, Silvita Uy, suelta la sopa Me encanta cuando pones esa expresión de malvadita Voy a...